Sí, la verdad que estoy muy ansioso, sí, es verdad que estoy hasta nervioso. Lógicamente, como te digo, ya me he mentalizado para poder hacer el trabajo que a mí me toca y poder dar mi granito de arena para que el equipo siga. Siempre he sido americanista y estoy muy orgulloso de pertenecer a esta institución. La verdad que siempre trato de brindarme al máximo. Hay veces que he sido un poco irresponsable porque si vamos a ser realistas en la primera jugada de mi lesión, ya estaba resentido y aún así quise esforzarme, pero eso lo hago por el amor a la camiseta, por el amor que tengo de poder siempre sacar buenos resultados en este club y entregarme siempre al máximo.